En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación que está cerca, porque Cristo está por nacer, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios del corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo habían prometido a nuestros padres en favor de Adraán y su descendencia para siempre. Con María, en estos días inminentes a la venida del Mesías, del Salvador, hemos de decir agradecidos y con esa capacidad de reconocer las obras de Dios que el Poderoso, el Dios Todopoderoso, ha hecho también en cada uno de nosotros grandes cosas. ¿Cómo no bendecir, alabar y dar gloria a Dios por las maravillas que por doquier realiza? En la creación entera, en la humanidad, en el entorno en que vivimos, pero particularmente en aquella obra que hizo su imagen y semejanza. En el corazón de cada persona y en la vida y en la historia de cada uno de nosotros hemos de cantar con María agradecidos y componer nuestro propio Magnificat. El Señor en mí ha hecho maravillas, grandes cosas en mi vida. Por eso nos unimos a esta Virgen radiante de vida, a esta Virgen que es Madre ya en su seno, para dar gracias a Dios por las grandes cosas que realiza siempre en cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga por intercesión de la Virgen Madre, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.